Cuba incrementa a 678 los proyectos de su nueva cartera de oportunidades para la inversión extranjera, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. La actual situación económica de la mayor de las Antillas, agudizada por los efectos de la COVID-19, demanda una mayor presencia de capital foráneo en el país, según declaró el titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. El paquete de negocios presentado por el gobierno cubano abarca todas las provincias y gira sobre los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. En tal sentido, la cartera prioriza a los sectores turístico y biofarmacéutico, así como la producción de alimentos que, por primera vez, acapara la mayor cantidad de propuestas para la inversión. La zona especial de desarrollo Mariel, al norte de la provincia de Artemisa, continúa entre las opciones principales en tanto potencia la producción local a partir de la transferencia de tecnologías y habilidades. Desde La Habana, Cuba, Lianet Cruz-Pareta, Prensa Latina Televisión.